El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo 12, de los versículos 24 a 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje fundamental, y claro, servir, servir, dar la vida. Como el grano de trigo, caer en tierra y morir para poder dar fruto. Es decir, es entregar la vida totalmente. Es morir a nuestros defectos, es morir a aquellas cosas que nos hacen el mal, para tratar así, entonces, de llevar siempre el bien con todos, y de ir cada día fortificando e iluminando lo mejor posible nuestra vida. Tratemos entonces de vivir como dice el Señor. Estemos para servir. Sepamos morir, a veces, a nuestros caprichos, a nuestras comodidades, para servir a los demás. Que me tengo que incomodar un poco, que tengo que cambiar el horario, tengo que levantarme más temprano, no sé qué, o tal vez hoy no puedo almorzar bien, o tal vez tengo que hacer una caminada larga, o también tengo que ir tal vez a un sitio que no me gusta mucho. Pero si es para servir a alguien, si es para llevar el bien, pues que lo haga, que dé mi vida, que dé trazos de mi vida. De esto nos da ejemplo el santo que hoy nos propone la iglesia, San Lorenzo, mártir. Él nació en España, por allá en el año 221, pero luego se fue a Roma, se ordenó diácono, y allí murió, murió al servicio. Por ser cristiano, murió. Y murió de una manera que ha hecho historia por lo increíble. Porque murió prácticamente, pues como podemos decir, en una parrilla, casi que asado. Murió con el fuego. Por eso, entonces, este San Lorenzo es un ejemplo que ha causado siempre impresión. ¿Por qué se dice, pero cómo este hombre y se somete a semejante martirio? Pues bien, que nosotros estemos disponibles a dar la vida por el Señor. Que como San Lorenzo, el Señor nos dé fuerza para dar la vida y para que finalicemos dando la vida donde Él quiera y como lo quiera. Pero sobre todo, que estemos siempre en la alegría, en la paz, en el amor, en la valentía. Hoy queremos felicitar a todos los diáconos permanentes por ser la fiesta de San Lorenzo, que es el patrono de todos los diáconos permanentes en el mundo. Queremos agradecer al Bosque Popular El Prado por habernos permitido esta semana estar en su bello sitio, muy bien tenido y con arreglos formidables. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias por ver el video.